Ping Pong ¡Suscríbete! Hola amigos, si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¿Oh? ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Oh! ¡Son monstruos de Halloween! ¡Son aterradores! ¡Pero seamos valientes y curemoslos juntos! ¡Primer paciente! ¡Vampiro! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Algo duro rompió mi colmillo. ¡Auch! Parece que tus colmillos se rompieron. No puedo masticarme, duele mucho. ¡Por favor, cúrame para poder tomar sangre otra vez! ¿Sangre? ¡Te trataré de inmediato! Hagamos una radiografía para ver cómo de rotos están tus colmillos. ¡Aquí vamos! ¡Oh no! ¡Tus colmillos están todos rotos! ¡Dejarlos así sería peligroso! ¡Amigos! ¡Vamos a sacar los colmillos rotos! ¡Todo listo! ¡Finalmente pondré unos colmillos nuevos! ¡Soy un vampiro aterrador! ¡Así que los dientes bien afilados, por favor! ¡Guau! ¡Tus nuevos colmillos se ven geniales! ¡Vampiro! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Tienes? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Nuevos colmillos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ya estás bien! ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? ¡Estamos bien! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Estuve bailando más de lo normal ¡Ah! ¡Qué extraño! ¡Tus huesos se están debilitando! ¡Amo bailar! ¡Por favor, ayúdame! ¡No! ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! Ahora, de uno en uno, pongamos los huesos en su lugar ¡Este parece una jaula de pájaros! ¡Así es! ¡Es la caja torácica! ¡Este parece el hueso de la cadera! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La cabeza también! ¡Buen trabajo! ¡Ahora encajemos los pies! ¿Lo estás haciendo bien, doctor? ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Este no es el pie! ¡Es la mano! ¡Me equivoqué! ¡La mano va al final del brazo! Si pongo este en el pie... ¡Todo listo! ¡Crojé, crojé! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! ¡Esqueleto! ¡Durudurú! ¡Ahora estás! ¡Durudurú! ¡Fuerte! ¡Durudurú! ¡Ya estás bien! ¡Guau! ¡Ahora te puedes divertir bailando otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Parece que tienes una herida en la cabeza! ¡Me duele mucho! ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Cálmate! ¡Debe doler mucho! ¡Tratémoslo rápido! ¡Debemos quitar las telarañas primero! ¡Debe haber dolido mucho! ¡Limpiaré tu herida para que no se empeore! ¡Esto va a picar un poco! ¡Auuu! ¡Todo listo! ¡Mmm! Creo que necesitas cuatro puntos. ¡Aguanta un poco! ¡Todo acabará pronto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Los puntos quedaron muy bien! ¡Ahora te pondré una curita! ¡Al poner la curita en la herida! ¡El tratamiento está listo! ¡Lo aguantaste muy bien, Hombre Lobo! ¡Hombre Lobo! ¡Durudurú, ya no más! ¡Durudurú, dolor! ¡Durudurú, ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Con gusto! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡La poción se salpicó en mi cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Tienes un grano en la cara! ¡Pica, pica, pica, me duele mucho! ¡Au! ¡Eso pica! ¡Aguanta un poco más! ¡Le daré un vistazo! ¡Amigos! ¡Explotemos el grano! ¡Primero toma la punta afilada y pincha, pincha! ¡Listo! Ahora saquemos la poción mágica que está en el grano ¡Uno! ¡Dos! ¡Todo listo! ¡Ahora pongamos pomada para que no quede una cicatriz! ¡Guau! ¡Tu cara está limpia de nuevo! ¡Bruja, duru, 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 tu grano, duru, duru, ya no está! ¡Duru, duru, duru, ya estás bien! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Te daré un regalo! ¡Oh! ¡Es mi preciado ojo de murciélago! ¡Gracias! ¡Ahora seguiré con mi camino! ¡Por favor, vuelvan todos a casa a salvo! ¡Muchísimas gracias! ¡Hoy fue un día gratificante! ¡Todo gracias a ustedes, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Hoy es el espeluznante día de Halloween! ¡Nos convertimos en tiburones zombies! ¡Uuuh! ¡Qué miedo, ¿no? ¡Uuuh! ¡Aquí están! ¡Hoy prepararé la sopa de Halloween! ¡Y necesito aletas de tiburón! ¡Lo siento, pero tendré que usar sus aletas! ¡Oh! ¡¿Cómo?! ¡No! ¡Oh! Las aletas del pequeño no las necesito. ¿Volvemos a mi castillo ahora? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ya está! ¡Iré al castillo de la bruja y rescataré a mi familia! ¡Amigos! ¿Pueden ayudarme? ¡Bien! ¡Vamos al castillo de la bruja! Pequeño mocoso, si sigues molestándome, te llevaré a ti también. No me queda otra opción más que usar esta magia especial. ¡Za! ¡Oh! ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Amigos! ¡Tengan cuidado! ¡Ah! ¡Un esqueleto! ¡Wua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Acaso quieres pasar? ¡Te dejaré cruzar el puente si te conviertes en un esqueleto como nosotros! ¡Pero será muy, muy difícil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amigos! ¡Tenemos que convertirnos en esqueletos para poder cruzar el puente! ¿Cuál es el esqueleto? ¡Adivinemos juntos! ¡Cabeza redonda y dientes cuadrados! ¿Es esto un esqueleto? ¡Esto es un autobús conejo! ¡Los esqueletos intentan comernos! ¡Rápido! ¡Tenemos que convertirnos en un autobús esqueleto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé! ¡El esqueleto con huesos que traquetean! ¡Es este! ¡Ha, ja, ja! ¡El bus del esqueleto hace crack, crack, crack! ¡Crack, crack, crack, crack! ¡El bus del esqueleto hace crack, crack, crack! En la noche de Halloween No puedo creer que hayan logrado pasar los acantilados de los esqueletos Esta vez no podrán atraparme ¿Qué? ¿Ahora lava? Quema tanto que derrite las rocas Pero ahora tampoco puedo avanzar por la lava caliente Amigos, ¿qué debo hacer? Hola amigos lindos Si se transforman como lo hago yo, van a poder volar sobre esta lava Amigos, si nos transformamos en un autobús vampiro podremos volar Así podremos cruzar la lava de forma segura Oh, brilla, debería de ser esta Oh no, nos convertimos en un autobús araña Tenemos ocho patas La lava caliente quemará estas patas Transformémonos otra vez La encontré Transformémonos en un vampiro y volemos El bus vampiro vuela y vuela Vuela y vuela Vuela y vuela El bus vampiro vuela y vuela La noche de Halloween ¿Qué? ¿Cruzaron la lava caliente? ¿Y qué harán con esta bomba? Me voy a buscar ¡Ah! ¡Zombies! Si los aterradores zombies me atrapan, no llegaré al castillo de la bruja ¡Eso es! Si nos transformamos en zombies, ¡no nos atacarán! ¡Porque los zombies nunca se muerden entre ellos! ¡Amigos! ¡Transformémonos en un autobús zombie y salgamos de aquí! ¡Los zombies nos están atacando por detrás! ¿Oh? ¿Será este? ¡Oh! ¡Ah! ¡Es un aterrador autobús dinosaurio! Los dinosaurios dan mucho miedo también, pero no podremos engañar a los zombies. Busquemos al zombie una vez más. ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Un zombie aterrador! ¡El zombie da mucho miedo! ¡Miedo! ¡Miedo! ¡El zombie da mucho miedo! ¡En la noche de Halloween! ¡Por fin llegamos al castillo de la bruja! ¿Dónde están mami y papi? ¡Mami y papi! ¡Oh! ¡Aquí estamos! ¡Shh! ¡Cuidado, tiburón bebé! Si haces ruido, tendrás muchos problemas con la bruja. ¿Qué tal si te conviertes en un fantasma como nosotros y engañas a la bruja? ¡Tu familia está encerrada en la habitación al final del pasillo! ¡Oh! ¿De verdad? ¿Oyeron eso, amigos? ¡Transformémonos en un autobús fantasma y pasemos por allí en silencio! ¡Mi familia está encerrada en la habitación al final del pasillo! ¡Transformémonos en un autobús fantasma para engañar a la bruja! ¡Es redondo como los fantasmas que vimos antes! ¿Será este de aquí? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Rápido! ¡Transformémonos en otro autobús! ¿Así que solo hay fantasmas? El bus fantasma es silencioso 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 El bus fantasma es silencioso En la noche de Halloween ¡Tiburón bebé! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Yo voy a rescatarlos! ¡No voy a rescatar los tatuajes! ¡No voy a rescatar los tatuajes! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, mi familia ya está a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Dormí muy bien Hola amigos, ayer fue Halloween Así que fui con mi familia a pedir dulces Miren, tengo muchos dulces coloridos y chocolates Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto ¡Oh no! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami y papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Corran! ¡Amigos! ¡Creo que mi familia se convirtió en zombies! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pink Funk! ¡Ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pink Funk! ¡Es la medicina que Pink Funk me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos! ¿Me pueden ayudar? ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! ¡Oh! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Oh! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¡Mami! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie! ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño. Si encuentras a alguien de la familia, llámame. ¿Bueno? ¡Ok, mami! ¡Ahora! ¿Dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! ¡Creo que tiburón papá está por aquí! ¡Busquémoslo juntos! Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. ¡Oh! ¡Papi! ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Oh! ¡Come esto! ¡Oh! ¡Eso me asustó! ¡No! ¡Pero dónde está papá! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No! ¡Tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! Mmm... Cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio! ¡Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano! ¡Ah! Creo que alguien está saliendo. Creo que son tiburón abuela y abuelo. ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡Abuela! ¡Ah! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Avísenos y ven a tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh! Creo que no está aquí. ¡Entonces, ¿qué tal por aquí? No, no está. ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón me ve! ¡Lanza la medicina! ¡Oh! 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 ¡Mi cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie! ¡Y tiburón bebé nos salvó! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Pero dónde está tiburón abuelo! ¡Aaah! 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 ¡Es la voz de tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¡Ja! ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh! ¡Ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¡Oh! ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Bruá! ¡Abuelo! ¡Por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Creo que tenemos que calmar al tiburón abuelo primero! ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros! ¡La familia tiburón! ¡Oh no! ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Diburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Ajá! 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 ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? ¡Ah! ¡Lo siento! ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien Por cierto, Pinkfong ha encontrado más medicinas ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! Muchas gracias, Pinkfong ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? ¡Sí! ¡Suena genial! ¡Ajá! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! Amigos, hicieron un gran trabajo hoy Ahora descansemos un poco ¡Hola amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el Hospital de Tiburón Bebé Trabajemos juntos para que nuestros amigos enfermos se sientan mejor Me pregunto a quien vendrá al hospital hoy ¡Ah! ¡Son los amigos depredadores! Estoy asustado, pero parece que necesitan ayuda Amigos, por favor entren al hospital ¡Primer paciente león! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me peleé con tigre y ahora estoy herido Tienes una herida en la cabeza Ay, 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 me duele mucho Te ayudaré a sentir mejor rápidamente Amigos, ¿nos ayudarían hoy al enfermero y a mí de nuevo? ¿Qué? ¡Mi increíble cara y melena están hechas un desastre! Ah, te pondrás mejor cuando curemos la herida Primero, limpiamos tu cara Ok, tu cara está linda y limpia Sí, qué cara más bella ¿Le damos una mirada a las heridas? ¿Ah? ¿Dónde está la lupa y la pomada? ¿Es esta? Está delicioso Oh, eso no era una lupa, era un bocadillo ¡Ah! ¡Hay muchos gérmenes! ¡Au! 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 ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ya casi vamos a terminar! Tenemos que poner una curita para que los gérmenes no vuelvan Ok, ya no sentirás más dolor ¡Gran león! ¡Durururururú! ¡Ahora estás! ¡Dururururú! ¡Mejor! ¡Dururururú! ¡Ya estás bien! ¡Muchas gracias por curarme! ¡Ahora puedo ir a divertirme un poco! ¡Qué bien que te sientas mejor! De ahora en adelante, no te pelees con tus amigos ¡Deben de llevarse bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé la cola mientras pescaba ¡Au! ¡Au! Tu cola fue mordida por pirañas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele mucho! ¡Au! ¡Au! ¡Se ve muy doloroso! ¡Te ayudaremos a sentir mejor! ¡Primero debemos deshacernos de las aterradoras pirañas! ¿Cómo hacemos eso? ¡Au! ¡Eso dolió mucho! ¡Au! ¡Aguanta un poco! ¡El enfermero se encargará de ti pronto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Nos deshicimos de las pirañas! ¡Pongamos medicina en la herida para eliminar los gérmenes! ¡Oh! ¡Hay dos medicinas que podemos usar! ¿Cuál deberíamos usar? ¡Ok! ¡Usemos el segundo tubo! ¿Qué es eso? ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh, no! ¡Esto no era medicina! ¡Era pintura! ¡Lo siento! ¡Te pondré la medicina rápidamente! ¡Au! 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 ¡Te pica mucho, ¿no? ¡Pronto terminará! Solo necesitamos cubrir la herida con vendas para que no se empeore ¿Qué color de vendaje le ponemos? ¡Muy bien! ¡Usemos el morado! ¡Guau! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, Jaguar está mejor! ¡Ja! ¡Gracias a ustedes, Jaguar! ¡Duruduturú! ¡Ahora estás! ¡Duruduturú! ¡Mejor! ¡Duruduturú! ¡Ya estás bien! ¡Mi hermosa cola está de vuelta! ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias a todos! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡La herida de mi pie me duele muchísimo! ¡Tienes astellas en la planta del pie! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele mucho! ¡Eso debió de doler mucho! ¡Te trataremos de inmediato! ¡Primero debemos remover las astillas! ¡Amigos! ¡Retiremoslas lentamente y con cuidado! ¡La astilla está muy profunda! ¡Oh! ¡Solo un poco más, amigos! ¡Eso es! ¡Eso estuvo genial! ¡Oh! ¡Me duele! ¡Ya la removimos! ¡Eso debió de doler mucho! ¡Pero lo aguantaste muy bien! ¡Ahora pongamos un poco de medicina! ¡Nos deshicimos de todos los gérmenes! ¡Enfermero, eres increíble! ¡Con la medicina, la herida se curará rápido! ¡Ya casi hemos terminado! ¡Nos falta solo el vendaje! ¡Todo está terminado! ¡Vas a estar bien! ¡Qué alivio! ¡Oso se está riendo de nuevo! ¡Granoso, turudu, turu! ¡Ahora estás! ¡Turudu, turu, sin dolor! ¡Turudu, turu, ya estás bien! ¡Ten cuidado al caminar por la calle! ¡No olvides revisar por dónde pisas! ¡Todos ustedes deben mantenerse sanos y fuertes! ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Gracias a ustedes pudimos curar a nuestros amigos enfermos! ¡Ayudémoslos juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hocus pocus, abracadabra, ya! ¡Ah, perfecto! ¡Tiburón bebé, aquí estamos! ¡Oh, estás practicando tus pociones mágicas! ¡Aquí están! ¡Sí, así es! ¡Estoy practicando una poción mágica ahora mismo! ¡Con esta poción, nuestra familia se volverá más fuerte, aterradora y mucho más increíble! ¿Quieren que la pruebe? ¡Sí, adelante! Hmm, ¿no crees que algo saldrá mal, tiburón bebé? ¡Ah, no se preocupen! ¡Ahora párense aquí! ¡Hocus pocus, abracadabra, du-du-du-du-du-du! ¡Tiburón, tiburón, a la casa! ¡Vuélvanse más fuertes, ya! ¡Ah, mi familia! ¿Dónde están? ¿Mami? ¿Papi? ¡Oh, qué está pasando! ¡Mi cuerpo desapareció! ¡Oh, no! ¡Me convertí en un tiburón invisible! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Los cuerpos de mi familia desaparecieron por mi culpa! ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Está bien, tiburón bebé. Necesitas un hechizo para traernos de vuelta. Fíjate en el libro. ¡Tiene que haber una forma! De acuerdo, abuelo. Voy a buscarlo. ¡La encontré! ¿Cómo recuperar el cuerpo desaparecido? Poción colorida, una roca mágica, dos ojos y un hueso. Y luego hervir y hechizar. Si no encuentras ojos y huesos, búscalos en la torre de los monstruos. Creo que necesitamos ir arriba a buscar cosas en las casas del esqueleto, la bruja y el vampiro. Muy bien, iré a buscarlas. Cuidado, tiburón bebé. Despertar a los monstruos dormidos puede causar un gran problema. Ten mucho cuidado. ¡Sí, abuelo! ¡Enseguida vuelvo! El esqueleto está dormido. Tengo que buscar cuatro ojos y dos huesos a escondidas para que el esqueleto no se despierte. Si me atrapa, puede que me coma. ¡Los encontré! ¡Dos ojos! ¡Ah, arañas! ¡Oh, hay dos ojos más justo aquí! ¡Encontré los cuatro ojos! Solo necesito encontrar dos huesos. ¿Dónde podrían estar? ¡Quiero comer! ¡Came también! ¡Ya encontré los dos huesos! ¡Vamos a preparar la poción! ¡Encontré los ingredientes para traerlos de vuelta! Una poción rosa para tiburón mamá y una poción azul para tiburón papá. También debo añadir la roca mágica. Después, los cuatro ojos. Luego, los dos huesos. Y finalmente, debo decir el hechizo mágico. ¡Pocus pocus, devuélveme los cuerpos de mamá y papá! ¡Yup! ¿Me ves, tiburón bebé? ¿Mi cuerpo volvió de verdad? ¡Guau! ¡Qué susto! ¡Mami! ¡Papi! Gracias por traernos de vuelta, tiburón bebé. Me siento mejor. Gracias a tiburón bebé, recuperé mi maravilloso cuerpo. ¡Es un alivio! Para recuperar el cuerpo de tiburón abuela, iré a casa de la bruja en el tercer piso. La bruja está durmiendo debajo del árbol. Tenemos que encontrar dos ojos y un hueso y salir de aquí. Entremos para buscarlos. ¡Oh, vaya! ¡Encontré un ojo! ¡Debo esconderme! ¡Guau! ¡Encontré otro ojo! Por último, necesito un hueso. ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡La bruja tiene el hueso entre sus brazos! ¡Piu! ¡Lo logramos! Ahora debo regresar. Debo recuperar el cuerpo de la abuela. Primero agreguemos la poción naranja. Y también la roca mágica. Luego, los dos ojos de la casa de la bruja. También necesito un hueso. Y ahora debo decir el hechizo mágico. ¡Hocus Pocus trae de vuelta el cuerpo de tiburón abuela! ¡Ya! ¡Wow! ¡He vuelto! ¡Abuela! ¡Te extrañé mucho! ¡Tiburón bebé! ¡Estás haciendo un gran trabajo! ¡Abuelo! ¡Recuperaré tu cuerpo rápido también! ¡Bien! ¡Esta es la casa del vampiro! ¡Debo encontrar dos ojos, un hueso y una dentadura! ¡Esperen! ¡Huelo a un tiburón delicioso por aquí! ¡No es cualquier tiburón! ¡Huelo a la sangre caliente de tiburón bebé! ¿Dónde estás, tiburón bebé? ¡Sal ya! ¡Oh, no! ¡Aún no he encontrado nada! ¿Debería volver? ¡No! ¡No puedo! ¡No podré recuperar el cuerpo del abuelo! ¡No puedo rendirme! ¡Vamos a buscar los objetos a escondidas! ¡Oh! ¡Veo que hay dos ojos por allá! ¡Debo tomarlos rápido! ¡Oh! ¡Hay un hueso por allá! ¡Tomémoslo también! ¡Estupendo! ¡Ahora solo me queda conseguir la dentadura! ¿Dónde estará? ¡Oh! ¡Está dentro del ataúd del vampiro! ¡Vamos a tomarlo! ¡Rápido! ¡Pfiu! ¡Ya tengo todo! ¡Qué alivio! ¡Debo regresar con mi familia! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Qué delicioso hueles! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No te vayas, mi delicioso bocadillo! ¡Pfiu! ¡Lo conseguí! Abuelo, traeré tu cuerpo de vuelta ahora mismo ¡Agreguemos la poción verde! Ahora la roca mágica Los dos ojos Un hueso Y también la dentadura ¡Listo! ¿Ya puedo hacer el hechizo mágico? ¡Jocus pocus! ¡Jocus pocus! ¡Recupera el cuerpo de tiburón abuelo! ¡Abuelo! ¡Ya! ¡Tiburón bebé! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Lo siento mucho! ¡Hice mal el hechizo! ¡No volverá a pasar! ¡Está bien! ¡No fue intencional! ¡Sí! ¡Todos cometemos errores! ¡Gracias por perdonarme! ¡Mi familia es la mejor del mundo! ¡Hoy es Halloween! Pinkfong va a ir a la fiesta de Halloween con la familia tiburón Pinkfong se sumerge en el mar Pero la familia tiburón no está a la vista ¿Eh? ¿Dónde están? ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás aquí para buscar a la familia tiburón? ¡Pero qué lástima! ¡Usé magia para atraparlos en el castillo de Halloween! ¡Ve y trata de encontrarlos! Si lo haces... ...liberaré a la familia tiburón y te daré una joya Pero si fallas... ...quedarás atrapado también ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ayúdanos, Pinkfong! ¡Ayuda, amigos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Es tenebroso! Amigos, ayudemos a Pinkfong a encontrar a la familia tiburón Busquemos juntos a Tiburón Papá Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul ¿Es este tiburón papá? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, Pinkfong! ¡Hola, amigos! ¿No te asustan los vampiros? ¡Si me tocas una vez más, estarás en problemas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Era un vampiro! Amigos, busquemos a Tiburón Papá otra vez ¡Tiburón Papá! ¡Sal, por favor! ¡No soy Tiburón Papá! ¡Era un payaso! ¿Será Tiburón Papá? ¡Ufff! ¡Tienes razón! ¡Soy yo, Tiburón Papá! ¡Gracias por encontrarme! Halloween Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. ¡Boo! ¿Quieren buscar a Tiburón Mamá ahora? Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Mira! Veo una cola rosa. Creo que es tiburón mamá. ¡Coco! ¿Te engañé? ¡Oh! Era un murciélago. Busquemos a tiburón mamá otra vez. Hay una cola rosa aquí y otra rosa con rayas amarillas. ¿Cuál es la de tiburón mamá? ¿Esta? Intentemos llamar a tiburón mamá. ¿Eres tiburón mamá? ¡Uy! Fue sofocante estar atrapada. Gracias por encontrarme. ¡Halloween tiburú 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 mamá! ¡Woo! ¿De quién es esta cola? ¡Ajá! Era un caramelo. ¡Ah! ¡Ese caramelo es mío! ¡Uy! ¡Un esqueleto! ¡Corran! ¡Ahora busquemos a tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Encontramos a la abuela! ¡Qué bien! ¡Me estaba aburriendo! ¡Nos divertimos un poco! ¡Oh! Pinkfong se convirtió en esqueleto. ¿Estás bien, Pinkfong? Busquemos a la abuela y pidamos ayuda. La abuela de cola naranja está... ¡Aquí! ¡Me encontraste! ¡Bien hecho! No te preocupes, Pinkfong. Yo romperé el hechizo. ¡Guau! ¡Pinkfong ha vuelto! ¡Gracias, tiburón abuela! ¡Gracias a ustedes! ¡Oh! ¡Halloween! ¡Dururu, ¡Dururu, abuela! ¡Boo! ¡Jajaja! Ahora tenemos que encontrar al abuelo. ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Ah! ¡Alguien se está moviendo! ¿Quién es? ¡Ja! ¡Truco o trato! ¿Todos quieren caramelo? ¡Guau, caramelo! ¡Gracias, señor pirata! ¿Dónde está Tiburón Abuelo? Aquí veo una cola verde ¿Esta es la cola del abuelo? ¡Soy Frankenstein! ¡Pinfong! ¡Hay un zombie detrás de ti! ¿Qué? ¿Zombie? ¿Dónde? ¡Mieeeeh! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Deprisa! ¡Encontremos a Tiburón Abuelo! ¡Tiburón Abuelo está... aquí! ¡Uf! ¡Amigos! ¡Deben haber tenido mucho miedo al venir aquí! ¡Muchas gracias! ¡Halloween, tu turú, tu turú, tu turú, abuelo! ¡Boo! ¡Gracias, tiburón! ¡Ahora, ¿a quién nos queda por encontrar? ¡Chicos, encuéntrenme rápido! ¡Tengo miedo! ¡Deprisa! ¡Busquemos a Tiburón Bebé! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Chicos! ¿Vieron eso? ¡Hay dos tiburones bebés! ¿Qué está pasando? ¡Miren! ¿Quién es el verdadero? ¡Yo soy Tiburón Bebé! ¡No! ¡Yo soy Tiburón Bebé! Amigos, ¿quién creen ustedes que es el verdadero? ¡Correcto! Podemos mirar las colas. La cola de Tiburón Bebé es amarilla. ¡Ajá! Encontramos al verdadero. ¡Mis amigos son los mejores! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Podría haberlos engañado! ¡Alloween ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-bebé! ¡Bú! ¡Je, je, je, ja, ja, ja! ¡Guau! Tiburón Abuela, Tiburón Abuelo, Tiburón Bebé, Tiburón Mamá, Tiburón Papá. Encontramos a todos en la familia Tiburón. ¡Buen trabajo, chicos! ¡Ja, ja! ¡Pim Fon! ¡Amigos, son increíbles! ¡Como les prometí, liberaré a la familia Tiburón! ¡Ahora, disfruten la fiesta! ¡Woohoo! ¡Qué emocionante! ¡Ahora, disfruten la fiesta! ¡Son zombie para Halloween! ¿Qué les parece? ¿Vamos a ver a nuestros amigos de Halloween? ¡Oh, hola, Tiburón Bebé! ¡Justo a tiempo! ¿Puedes cuidar a este bebé por un rato? Tengo un asunto urgente que atender en el pueblo vecino. ¡Hola, bus, Tiburón! ¡Bueno, lo haré! ¡Ten un buen viaje! ¡Hola, pequeño bebé! ¡Eres más pequeño que yo! ¡Gusto en conocerte! ¡Oh, no llores! ¡Oh, qué puedo hacer! ¡Ajá! ¡Te cantaré la canción Aquí estoy! ¡Tiburón Bebé, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Guau, el bebé dejó de llorar! Pequeño bebé, ¿vamos a dar un paseo? ¡Soy el vampiro más tenebroso del mundo! ¡Oh, el bebé se debió asustar! ¿Qué voy a hacer? ¡Ya sé! ¡Vampiro! ¿Puedes cantar la canción Aquí estoy para el bebé? ¡Vampiro tenebroso, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Pequeño bebé, debes estar hambriento ¡Prepararé tu fórmula! ¡Debería mezclar la fórmula para el bebé! ¡El bebé está hambriento! ¡Gracias, vampiro! ¡Ahora vamos a otro lugar! ¡Me gusta el tenebroso y aterrador Halloween! ¡Oh, no llores, pequeño bebé! ¡Bruja, puedes cantar la canción Aquí estoy para el bebé! ¡Bruja, misteriosa, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Oh, qué olor! Creo que necesitas un cambio de pañal, pequeño bebé El pañal sucio va directo a la basura Debes doblar el nuevo pañal y ponérselo al bebé ¡Gracias, bruja! ¡Ya nos tenemos que ir! ¡Vamos, pequeño bebé! ¡Somos la familia Tiburón Zombie! ¿Qué les parece aterradora? ¡Oh, un bebé! ¡Oh, Tiburón Bus me pidió cuidar al pequeño bebé un rato! ¡Oh, no llores, bebé! Te cantaremos la canción Aquí estoy Tiburón Zombie, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, hola! Gracias por cuidar también del pequeño bebé. Ahora volveremos a casa. ¡Adiós! ¡Visítenos de nuevo! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!